Mientras tanto le damos seguimiento a la situación del país, mucha expectativa con la juramentación el próximo 16 de agosto del próximo gobierno y del nuevo gobierno a partir del 16 de agosto. La visita del presidente electo Luis Abinader al Palacio Presidencial es la nota más importante hasta este momento y por eso vamos a ver en este minuto qué fue lo que se trató, o de qué fue que trató esta visita al Palacio Presidencial, quizá el hombre viendo la silla donde se va a sentar y también el escritorio que le va a tocar. Vamos a verlo aquí, vamos a ver Germán. Bien, por el señor José Ignacio Paliza, por doña Sonia Guzmán, también estará el señor Jorge Vicente, Miguel Seara, Darío Castillo y como secretaria ejecutiva la diputada Gloria Reyes. Vamos a tener una segunda comisión, esa segunda comisión va a ser de evaluación para los que van a participar, evaluación de personal para los que van a participar en el nuevo gobierno, y una tercera comisión que es una comisión de actos y de protocolos. estamos organizando todo para que sea todo un traspaso de mando en orden y que todo el país continúe trabajando de manera organizada y que la economía pueda empezar a normalizarse, al igual que haya la colaboración de vida en el tema del COVID-19, que es la preocupación principal de todos los dominicanos y dominicanas. Así que muchas gracias. Presidente. Un dato importante que citaba el presidente electo y es que se están tomando las medidas para hacer una toma de posesión distinta a todo lo que se ha hecho históricamente hasta este minuto, por la situación de pandemia. Hablaba de que se va a hacer, están reestructurando las comisiones, estableciendo las comisiones, para hacer un traspaso de mando en orden y virtual para que el pueblo dominicano lo pueda asumir, lo pueda ver. ¿Virtual? 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 Sí, propio de, como tú dices, el distanciamiento social, y es una realidad que todo el mundo está viendo, está palpando, y eso ha obligado que haya hasta cierto punto una reingeniería, lo que se estira hasta el momento, que es el proceso de traspaso de mando. Un reordenamiento de todo el procedimiento que se había utilizado hasta este momento. Desde el año 2004 no se daba una situación de esta naturaleza, donde un presidente electo visitaba las autoridades salientes para ponerse de acuerdo en qué condiciones van a entregarle las instituciones estatales y en qué condiciones se encuentra el país. La situación actual demanda de ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, en Chile hay una costumbre que el presidente que está ejerciendo invita al que ganó a desayunar al otro día. Eso es madurez política. Y también está el elemento de que producto de la posposición de las elecciones, que siempre se estira tres meses de mayo, agosto, esto también obliga a una recomposición de lo que hasta el momento ha sido la práctica. La única vez que se presentó una situación que no fue de mayo a agosto fue en el año 96, que hubo una segunda vuelta, en junio. Y a partir de junio entonces comenzaron a estructurarse las comisiones. Y debo decir lo siguiente, en ese momento la comisión de transición pudo visitar al presidente Balaguer y se reunieron. Pero en años anteriores, por ejemplo, del 78 al 86, no fue posible darse este tipo de encuentros por el tipo de encono político y personal que tenían los sujetos actuantes de la época. Y también esto significa también que no son necesarios tres meses. Es como un mes suficiente. Eso... Son tres meses escondiendo papeles. No necesariamente, Rafaelito. Yo creo que eso lo establece las leyes y la normativa. Ahora, hay que ver, hay que ver, está bien, en base a qué estamento vamos a modificar ese tipo de iniciativas. Aunque en Estados Unidos, por ejemplo, es mayor, es de noviembre, o sea que también se da una... Es que, señores, un traspaso de mando... Los tres meses. Los tres meses correspondientes. Un traspaso de mando de todo el aparato estatal, las nuevas autoridades, eso no es tan fácil. Tiene que tener eso en orden siempre. Precisamente, precisamente, aunque tú lo tengas en orden, traspasar y entregarle a un nuevo incumbente todo lo que ha sucedido durante los últimos cuatro años. No, pero que ustedes se meten... Cámara ahí y agarra... Agarra... Está cogido. Está cogido. No, mira, lo importante de todo esto es... Tú sabes qué es lo más importante de todo esto. La madurez política que han tenido nuestra clase... La madurez política que ha tenido en República Dominicana la clase dirigencial. ¿Por qué? Porque en otros tiempos, dado el nivel de tirantés que se observó en la campaña electoral, el nivel de división, de distanciamiento, que se fueron incluso a lo personal, este tipo de cosas no se pudieran haber dado. Pero este es un país de contradicciones. ¿Por qué? Porque es un país donde se abortan unas elecciones. Es una cosa que en América Latina y aquí nunca había pasado eso. Entonces, luego vienen las elecciones y las reconocen ahora después que pasan. Bueno, eso es madurez política. Sí, pero porque te digo que es de contradicciones. Después de haber mostrado al mundo que es el país más trazado que hay en América Latina, entonces muestra que es el país más maduro, un país de contradicciones. Eso es, Julio, el metamensaje que se le da al pueblo, que mientras tú notas que estos líderes se reúnen, hablan, y hay un ambiente de confraternidad. Entonces, el pueblo llano, humilde, tú notas esa animadversión y esa hostilidad. Y yo pienso que la gente debe verse en ese espejo. Precisamente, Héctor, en ese punto era al que me estaba refiriendo. Porque ustedes saben que es una distensión muy crítica de parte y parte en el proceso electoral. Tú vienes de haber abortado unas elecciones, tú vienes luego entonces de unas elecciones municipales que fueron hasta cierto punto muy cerradas, porque de partido a partido fue un 2% la diferencia. Aunque el PRM haya tenido ganancia de causa en los municipios donde hay mayor concentración de personas. Y tuvo un notable incremento en términos de las alcaldías y mayor ganancia de causa. Entonces, esta división que hubo entre dos sectores de la vida política nacional pudo haber culminado con algo muy desagradable. Sin embargo, el liderazgo político se pone de acuerdo, se unifican en torno al criterio de lo que es la normativa institucional y se le da curso al mismo. Mientras tanto, el show sigue saliendo para todos.